Hoy te voy a contar cómo aumentar los FPS en Fortnite, así que quédate viendo este video hasta el final porque les voy a comentar algunos tips importantes que otros nos están contando. Si tenés una PC de gama baja, lo que necesitamos es reducir el uso de memoria RAM y disco duro para optimizar el sistema operativo y luego configurar Fortnite. Antes que nada, les quiero advertir que las PCs adentro acumulan polvo y este polvo hace que los componentes se sobrecalienten y no logren desempeñarse bien en sus tareas. Así que para hacer esa limpieza próximamente les voy a dejar un video. Bueno, vamos a empezar entrando a Inicio, Configuración y en Sistema le damos a Notificaciones y Acciones y desactivamos las notificaciones. Luego vamos a Almacenamiento y acá vamos a ir eliminando archivos para limpiar el disco duro. En Aplicaciones y Características vamos a ver todos los programas instalados. Acá empezamos a eliminar esos programas que ya no necesitamos. Si ven que dice Microsoft Corporation, eso no lo eliminen. Solamente borren programas que sepan que son. Una vez hecho esto, vamos a ir a Escritorio y lo mejor es dejar el escritorio vacío de íconos. Ahora vamos a eliminar los archivos temporales. Pero antes de realizar este proceso, asegúrense de no tener ningún archivo importante en la papelera de reciclaje y en la carpeta Descargas. En toda esta limpieza tengo como 13 GB de archivo basura, así que nada mal. Ahora vamos a ir a Personalización y en Fondo les recomiendo que utilicen un color sólido para reducir el tiempo de carga. En la sección de Juegos vamos a Barra de Juego y lo desactivamos. Luego vamos a Capturas y desactivamos Grabación en Segundo Plano. En Modo de Juego ustedes tienen que experimentar con esta opción. Hay PCs que andan mejor con la opción activada y otras con la opción desactivada. Ahora vamos a ir a Privacidad y en Sección General desactivamos todas las opciones. Luego en Voz desactivamos esta opción. Y en Comentarios y Diagnósticos configuramos en Básico. También desactivamos la ubicación. Y en Cámara desactivamos todas las opciones para que ninguna aplicación acceda a nuestra cámara. Bueno y mientras desactivamos un par de opciones más, les quería comentar que tengan cuidado con los programas que están utilizando para optimizar los juegos. Porque la mayoría lo que hace es estresar de más la computadora para ganar rendimiento. Pero esto a corto plazo es perjudicial para la salud de la PC. Al final lo que vamos a obtener es terminar reduciendo la vida útil de nuestros componentes. En Actualización y Seguridad deben tener el sistema actualizado. Ya que este actualizará tanto el sistema operativo como nuestros drivers. Ahora con el tema de los antivirus, yo les recomiendo que si tienen un antivirus gratis, lo desintalen. Y se queden con el Windows Defender. Para reducir el consumo de disco y RAM. El Windows Defender es un antivirus confiable actualizado por Microsoft. Así que no hay nada de qué preocuparse. Ahora vamos a configurar el consumo energético de nuestra PC. Por defecto, Windows está optimizado para ahorrar energía. Por ejemplo, si tenemos una notebook, él nos va a priorizar nuestra batería sacrificando un poco el rendimiento. Entonces, configuramos la energía en alto rendimiento. Y en disco duro, vamos a configurar en cero. Luego, vamos a ir a Propiedades de nuestro equipo. Y vamos a configurar los efectos visuales para ganar más rendimiento. Para eso, ajustamos el equipo para mayor rendimiento. Y le damos a Aplicar y Aceptar. Ahora, vamos a abrir el administrador de tareas para configurar el inicio. Para esto, vamos a desactivar las aplicaciones innecesarias como Steam o Microsoft OneDrive, en mi caso. Ahora, vamos a escribir Ejecutar y abrimos MS-Config. En Servicios, vamos a ocultar todos los servicios de Microsoft. Y vamos a desactivar la mayor cantidad de programas que no usemos. En mi caso, puedo desactivar Steam y Brave Browser. Aplicamos, aceptamos y reiniciamos la PC. Gente, compartan el video, suscríbanse y activen a la campanita. Me gustaría saber qué PCs tienen para ayudarlos uno por uno, así que déjenme un comentario. En la carpeta Temp van a encontrar una gran cantidad de archivos alojados temporalmente. Algún que otro archivo no nos va a dejar borrar, así que no se preocupen. Después, vamos a la papelera de reciclaje y eliminamos todo. Les doy un tip muy importante. Asegúrense de que su PC no esté siendo víctima de un virus, ya que esto puede estar alterando el rendimiento. Y por más que optimicemos la PC, vamos a tener delay o esos típicos tildes que arruinan nuestra jugabilidad. Bueno, vamos a volver a configuración, juegos y en modo de juego, clickeamos configuración de gráficos. Le damos a examinar y buscamos la carpeta donde está alojado Fortnite. Buscamos Epic Games, Fortnite, Fortnite Games, Binarias, Win64 y clickeamos Fortnite Client Win64 Shipping. Le damos en agregar y en opción marcamos alto rendimiento. Esta configuración va a depender de su PC. Puede que a algunos les funcione mejor y a otros peor. Así que tienen que experimentarla. Bueno, ahora les voy a dejar un programa que tienen que abrir antes de entrar a Fortnite. El link se lo dejo en la descripción del video. Básicamente lo que hace este programa es reducir el uso de memoria RAM y simplemente le dan a limpiar memoria siempre que entren a Fortnite. Ahora vamos a ir a la plataforma Epic Games y clickeamos en ajustes. Bajamos y en Fortnite clickeamos argumentos adicionales. Y ponemos el comando que les voy a dejar en la descripción del video. En este comando tienen que incluir el número de núcleos que tiene su procesador. Para esto vamos a abrir el administrador de tareas y en rendimiento buscamos procesadores lógicos. Así que hecho esto vamos a abrir Fortnite y en configuración vamos a usar la resolución más baja que tengamos. Y los gráficos los vamos a dejar todos en bajo. Si nuestra PC anda bien podemos configurar para poner estancia en épico. Así podemos visualizar mejor a los enemigos. En sincronización vertical dejamos desactivado, desenfoque de movimiento desactivado y mostrar FPS activado. Si acá abajo tienen una cuarta opción experimenten activándola. En la siguiente página vamos a ir abajo de todo y procuren tener todas estas opciones desactivadas. Luego en configuración de sonido vamos a poner la calidad en bajo. Bueno gente nos quedaría pendiente de configurar la placa de video y les voy a pasar un programa para optimizar el rendimiento de su PC. Así que estén atentos a mis próximos videos. Y si su PC presenta algún problema me gustaría que me dejen un comentario así los puedo ayudar. Así que recuerden experimentar con las opciones de modo de juego y configuración de gráficos en alto rendimiento. Porque estas opciones pueden surgir efecto en algunas PCs, no en todas. Y bueno, les quiero mostrar un pequeño video que hace una comparación que antes de hacer la configuración apenas podía jugar y grabar al mismo tiempo. Ahora que hice toda esta configuración puedo grabar y jugar fluido. Y todavía me falta configurar la placa de video. Así que eso se lo dejo para un siguiente video. Si les sirvió por favor suscríbanse y déjenme un comentario. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.